La producción de coco La producción de coco sigue siendo una alternativa válida para el Paraguay. Porque esta planta la tenemos en cualquier finca. Muchas veces por desconocimiento se arranca, se corta, sin saber el valor industrial que tiene esta planta. El doctor Carlos Lu nos va a mencionar cuál es la nueva alternativa que hay sobre la producción de coco. Es fundamental de saber que esta planta sirve para muchas cosas. Entre una de ellas es para producir jabón, biodiesel, lociones, unas cosas que podemos preparar con una buena industria instalada para poder utilizar toda la producción de coco del Paraguay. Desde el año 1987 estamos con el proyecto de cultivar racionalmente nuestro desconocido bocayá. Esta planta es una planta auténtica, una planta nativa de nuestro país, de nuestro Paraguay. Solamente en el Paraguay se conoce esta planta de coco, cocotero o bocayá, como le decimos en guaraní. Y estamos emprendiendo este proyecto en la convicción de que el bocayá es el futuro inmediato de lo que sería un ingreso económico seguro, barato, fácil de hacer para nuestros agricultores de nuestro Paraguay. Tenemos la ventaja de que el coco o el bocayá es una planta nativa, por lo tanto está totalmente adaptado a nuestro suelo y a nuestro clima. No es una planta exótica, entonces es fácil de que se pueda cultivar el coco en el Paraguay, que hasta hoy lastimosamente no se ha hecho, sino en pequeña escala y muy esporádicos. Solamente tenemos algunas plantaciones al norte, en la zona de Orqueta y acá en la compañía Guasubirá de Itagua, más algunas otras partes del Paraguay, pero muy poquito, muy pequeño, es la cantidad de hectáreas y plantas cultivadas hasta hoy. El cultivo del bocayá podemos hacer directamente a través de plantines, mediante plantines que podemos recoger escogiendo plantas madres. Y debajo de las plantas madres elegimos entonces las plantitas que crecen espontáneamente. El tamaño ideal para las plantitas o los plantines a recoger son aquellos que cuenten con dos hojitas, como la que estamos mostrando hoy. Dos hojitas, más o menos mide un 20 a 30 centímetros de altura, y cavando con una pala de punta bien profundo para no lastimar especialmente la galleta que le llamamos, que tiene el coco, que es lo que nosotros usamos para tomar el tereré, pero en adelante vamos a usar para cultivar y densificar nuestro cultivo. Tenemos que ver entonces que esta galleta no sea golpeada en ningún momento. Después de esto, entonces, trasplantamos unas macetas bien abonadas con un 50% de arena o de suelo natural. Y tenemos entonces 20% de estércol de ave y bosta de vaca 20% y un poquito entonces de ya sea cenizas o, por ejemplo, restos de serrín o pericarpio de coco. Entonces, una vez trasplantados los plantines a las macetas, esperamos tres meses, ponemos a media sombra, con riego abundante, si es posible, todos los días y hasta dos veces al día en lo posible, durante tres meses. Una vez que llegamos a los tres meses, podemos ya llevar al lugar definitivo en donde de nuevo tenemos que mantenerlo bajo riego por lo menos una vez a la semana, por lo menos también unos otros tres meses para que la planta tenga arraigo en las raíces y una vez que la planta entonces haya crecido, ya puede mantenerse sola. Así como elegimos los plantines, también tenemos que saber elegir las plantas madres. Las plantas madres son aquellas que tienen el mejor desarrollo en cuanto a su tronco, que tenga lo menos posible de espinas, la fronda, o sea que la parte de las hojas sea bien verdes, bien desarrolladas, las cintas que sean bien anchas y la altura del coco, la planta más o menos que tenga unos 8 metros y que el fruto tiene que ser uniforme de un tamaño de más o menos 35 a 40 milímetros de diámetro y esas son las plantas madres las que mejor se adaptan entonces para que los plantines que están debajo sean útiles para nuestro proyecto de cultivo. El cultivo que vamos a hacer es ideal para aquellos agricultores que tengan no más de 5 hectáreas o aquellos mini fundiarios, porque el coco es una planta que no ocupa mucho espacio y se puede aprovechar el terreno donde está cultivado el coco para tener cultivos asociados con otros rubros, por ejemplo puede ser el poroto, como en este caso la mandioca, puede ser la arveja, puede ser maíz, todo o cualquier producto entonces de consumo puede ser aprovechado y cultivado en la misma parcela que nuestro coco. De paso entonces al coco le gusta que el terreno sea limpio, no le gusta que le compitan las malezas, entonces a través del cultivo asociado podemos mantener siempre nuestro cocotero o nuestro cocotal limpio. En el siguiente bloque